Bienvenidos de nuevo, yo soy Mónica Arango y estoy aquí en el programa que hemos estado haciendo, conversando con los profesionales y hoy tengo el gustazo de tener otro colombiano, que es un inspector que trabaja aquí en Edmonton. Gus, cuéntame un poquitico de ti, cuéntame un poquito de tu historia, quién sos, todo aquello. De hecho, pongámonos a hablar de mí. Sí. Bueno, Mónica, mi nombre es Gustavo, yo llegué de Colombia en el 91. Entonces, pues Colombia, como todos saben, es muy caliente, llegué acá y era demasiado frío. Entonces, que tenía algo de sentido que iba a ser de mi vida acá en Canadá y me puse a trabajar en la cuestión de calefacciones. Y por ahí fue que empecé, yo pensé, pues si llegamos a este clima que está tan frío, pues pongámonos a trabajar con calefacciones. Eso es lo mejor. Me imaginé que siempre, siempre iba a haber trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que empecé a hacer desde el 91. Estaba muy joven, empecé como ayudante, empecé a trabajar en eso. Trabajaba los veranos, instalando equipos nuevos y aprendiendo. Después, poco a poco, empecé a ir a estudiar y saqué mi licencia de gas feeding y sheet metal, que me daban la licencia para trabajar en todo lo que es calefacciones y ya tener una posición más alta. Así fue que empecé, eso lo hice desde ese tiempo hasta el 2008, cuando monté mi propia empresa y empezamos a hacer casas nuevas. Todo lo que eran los sistemas de ventilación, diarios acondicionados, calefacción, plomería, gas feeding, todo para casas nuevas. Y eso lo hice por muchos años también, mientras hasta que vendí la compañía en el 2015, finales del 2015 al 2016. Ahí vendí la empresa y me puse a enseñar, enseñar todo lo que era a instaladores nuevos y todo eso para instalar y servicio. A transferir el conocimiento muy interesante. Lo que he aprendido por tantos años. Hasta que un amigo mío que empezó la compañía de Art Boy Property Inspections, me empezó a hablar, empezó a hablar de que quería que yo formara parte del equipo, que quería comprar una franquicia, pero yo no sabía cómo iba a transferir lo que yo sabía a la parte de inspecciones. Me parecía que era algo totalmente diferente porque no era solamente un segmento de la construcción, sino todo. 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 Entonces, me daba un poquito de miedo, pero empecé a ir con él a inspecciones que él hacía, empecé a aprender, a sentirme más confortable con eso, hasta que decidí hacer mi curso. Saqué mis licencias y compré la franquicia de Art Boy Property Inspections y eso es lo que llevo haciendo ya casi dos años. Qué tan interesante. Aquí nos tenemos que rediseñar. Y te has rediseñado y empezamos a aprender y a aprender más. Pero ese rediseño es importante porque le puedes ayudar en ese momento a muchas familias a poder tener ese conocimiento de qué es lo que es la casa. Pero muchas de las personas que nos están escuchando posiblemente no saben o han oído hablar de qué hay que hacer una inspección. Pero cuéntame un poquito más de qué es lo que es la inspección o por qué es importante en estas casas hacer una inspección. Supremamente importante por muchas razones, porque por lo menos una familia que va a comprar una casa, ellos ven las cosas bonitas, que les llama la atención a la casa, pero no se dan cuenta de las cosas internas de una casa. Sobre todo en esos climas que tenemos en Canadá, que son climas tan fríos, que son extremadamente fríos, es muy importante poder hacer una inspección para descubrir toda la historia de esa casa. Yo soy creyente de que toda casa tiene su historia, inclusive las casas nuevas, porque no se dan cuenta cómo las han construido, qué tipo de personas las están construyendo, qué clase de equipos colocan, la calidad de los equipos, mientras que el comprador ve lo bonito, lo que les guste. Se enamora, sí. Yo siempre he dicho que el proceso de la compra de una propiedad es con muchos sentimientos, hay muchas cosas que se encuentran, tenemos miedos, tenemos alegrías, muchas cosas, y para eso estamos los profesionales, y para eso precisamente le estamos brindando a la gente esa posibilidad de que tengan este tipo de conocimiento. Entonces, me dices, es importante que sepan cuáles son los sistemas principales o cuáles son las cosas que un inspector, porque podemos ver si el agua está funcionando, podemos ver, pero cuáles son esos sistemas que ustedes... Sí, claro, es como todo, todo es importante, pero hay unas cosas que son más importantes que otras, sobre todo las cosas que no se pueden ver, ¿cierto? Entonces, para mí, para mi concepto, lo más importante es estructuralmente, cómo está la casa estructuralmente, cómo podemos tener, manejar lo que son las aguas de afuera hacia adentro de la casa, lo que son los sistemas de desagüe, sistemas de plomería, los sistemas eléctricos, los sistemas de ventilación, aire acondicionado, los sistemas del ático, la insulación, el ático, las personas no saben, creen que el techo está ahí y, pues, se está haciendo, se está manteniendo el agua afuera de la casa. Aunque ven como en las películas y empiezan a meter todo ahí, a ver, en estos días sí, tenía un cliente y me decían, y bueno, y entonces podemos meter ahí, ¿cómo nos podemos meter como en las películas? No. No, un ático, un ático es un sistema solo, es un sistema que está vivo. Sí. Necesita ventilación, insulación, vapor barrier, necesita muchas, muchas cosas para poder ser un sistema que está saludable y eso es lo que inspeccionamos. Bueno, y queremos que ustedes nos pregunten, en todo caso, que nos digan qué es lo que ustedes quisieran más saber de cada uno de esos sistemas, si ustedes han tenido algún problema con eso. Y hablando de eso, porque, o sea, depende también, me imagino, que cuando construyeron la casa hemos visto que en cada época ha habido un problema diferente o se ha dicho, bueno, este material es muy bueno, lo ponen, pero después, con los años, se dan cuenta que ese material no es tan bueno. Entonces, me imagino que tu conocimiento también va y se enfoca uno más, o sea, en las casas del 80, uno tiene que fijarse más en este tipo de cosas, las casas de los 60 o las casas nuevas, que de pronto no tienen la misma madera, pero hay otras cosas. Hablando de las casas nuevas, muchas veces hemos oído, sobre todo aquí en Alberta, que tenemos el Alberta New Home Garanty. Entonces, tenemos el Alberta New Home Garanty y muchas veces se cree que por tener esa garantía no necesitan hacer la inspección. Dame esa. Excelente pregunta, porque yo lo comparo como cuando uno compra un vehículo. Muchas veces las personas creen que porque están comprando una casa nueva, todo está perfecto y todo va a ser perfecto. Y no es así. La casa es construida por seres humanos y los seres humanos cometemos errores. También hay materiales diferentes dependiendo el constructor o la constructora con la que estás comprando, qué tipo de materiales usan. Unos ahorran un poquito más dinero que otros y eso es muy importante identificarlo. También en la duración de los equipos y cómo han sido los equipos instalados. Eso es demasiado importante, porque una vez que esas garantías o warranties se vencen, todo queda para el bolsillo del comprador. Y otra cosa que yo les digo es, lo que no sabemos, no podemos saber que está bien o que está malo. Y para eso está el conocimiento. A pesar de que yo llevo muchos años como agente de propiedad y que sea alguna de las cosas que puedo leer o que puedo ver y que puedo sospechar, yo no tengo el conocimiento que puede tener un inspector como Gus. Entonces es importante que ustedes integren todos los profesionales en un proceso de compra. Así se vayan ustedes, o sea, siempre les aconsejo. Así estén en una compra de una propiedad, que es una propiedad nueva. Vayan con un agente de propiedad y siempre hagan la inspección. Si lo pueden hacer antes de la entrega de la casa, lo hacen. Si no, antes de que se venza ese primer año, hagan la inspección. Es supremamente interesante lo que se puede llegar a encontrar. Porque para mí, inclusive, muchas veces es más importante la inspección en una casa nueva que en una casa vieja. Y la razón es por una casa vieja, donde ya hay personas que han vivido en ella, todo se ha usado por muchos años, te da más indicación de la condición de la casa. Una casa nueva, la mayoría de las cosas ni siquiera han sido usadas. Entonces no te da ninguna señal de que algo está mal hasta que no se inspecciona. Y es algo en el que yo me demoro más inspeccionando una casa nueva que una casa vieja porque le presto mucho más atención a cada segmento de la casa, cómo está construido. No solamente si es funcional, sino cómo está construido. Absolutamente. Entonces ya saben, pregunten. Aquí estamos, yo soy Mónica Arango, agente inmobiliario y... Gustavo Guzmán, inspector de propiedades. Sí.